Let's do it again Samuel Ja 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 Carga tu vaca Ja 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 Todo el mundo le temía a Samuel Él era un guiasta, él era un cruel Cuando ven al diablo, lo ven a él Tiene guerra en Kurundu y también en San Miguel Lo quieren como Topain, Patio Pinel Tuvo una bronca con Nathaniel Le tiraron maleteta en la cárcel Cuando vino la bici, no le digo a la mujer No me llames Samuel Llámame ahora a Marisa Que aquí me volvieron marica, marica No me llames Samuel Que ya yo no soy ningún magua Ya yo no soy ningún magua Ya Let's do it again Let's do it again Let's do it again Let's do it again ¡Suscríbete al canal!